¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enamoré de ti, le hiciste daño a mi bobito Y hoy mis ojitos ya no quieren verte Y hoy mis ojitos ya no quieren verte Tú me dijeras la verdad, que tienes otro cariño Así de ti me enamoré, que tonto es mi corazoncito Yo tengo la culpa solo por quererte Yo tengo la culpa solo por quererte Yo me lancé al mar, sin saber nadar Pero una sirena me vino a rescatar Solo con un beso me hizo olvidar Tus malos recuerdos que dejaste tú en mí Yo me lancé al mar, sin saber nadar Pero una sirena me vino a rescatar Solo con un beso me hizo olvidar Tus malos recuerdos que dejaste tú en mí Me dejaste solo y sin tu amor Y no me arrepiento Porque alguien conquistó mi corazón ¡Malos recuerdos que dejaste tú en mí ¡Malos recuerdos que dejaste tú en mí! ¡Malos recuerdos que dejaste tú en mí! ¡Malos recuerdos que dejaste tú en mí! Yo me enamoré de ti Te fuiste metiendo despacito Yo me enamoré de ti Le hiciste daño a mi bobito Y hoy mis ojitos ya no quieren verte Y hoy mis ojitos ya no quieren verte Tú me dijeras la verdad Que tienes otro cariño Así de ti me enamoré Que tonto es mi corazoncito Yo tengo la culpa solo por quererte Yo tengo la culpa solo por quererte Yo me lancé al mar sin saber nadar Pero una sirena me vino a rescatar Solo con un beso me hizo olvidar Tus malos recuerdos que dejaste tú en mí Yo me lancé al mar sin saber nadar Pero una sirena me vino a rescatar Solo con un beso me hizo olvidar Tus malos recuerdos que dejaste tú en mí Yorban Estudio Por todo el Perú Muchas gracias por ver el video Yorban Estudio Gracias por ver el video.